Una mujer falleció luego de ser arrollada por un autobús de transporte personal. El trágico hecho se registró alrededor de las 11 horas de este sábado en la colonia Bugambilias. Se sospecha que el causante fue su pareja sentimental. Como Francisca Cabrera Montes, de 37 años de edad, fue identificada la mujer que esta mañana falleció de manera instantánea luego de ser atropellada en la calle Arteaga, en la colonia Bugambilias. Según las autoridades, el hecho se produjo al parecer cuando la mujer, en su intento por bajarse del camión, esta cayó y fue arrollada por las llantas traseras, luego de discutir con su pareja sentimental, quien mencionan que era el chofer de la unidad. Tras lo sucedido, el causante se dio a la fuga, dejando a la unidad de transporte de personal agrícola Los Cerritos abandonada en el lugar de los hechos. Al lugar arribaron elementos de seguridad ciudadana, servicios médicos municipales. Estos últimos solo confirmaron el deceso de la mujer. Fue necesaria la presencia de un agente del Ministerio Público, quien tomó conocimiento de los hechos. Personal del servicio médico forense se encargó del levantamiento del cadáver, trasladándolo a Ciudad Guzmán para realizar la necropsia de ley. Dentro del autobús se encontraron botellas de licor, lo que se presume que el chofer conducía bajo los influjos del alcohol, además de un pastel donde al parecer pretendían festejar el Día de las Madres.